Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te deseamos, cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy... ¡Peludo abra, abra! ¡Peludo abra, abra! ¡Pelogy es el otro abra! Es el gorro ¡Ad compiler! ¡Abla en ladrilo! collect to've ¡Feliz Navidad!